Pero es que te juro, ya no sé qué hacer. Todo esto de la campaña me está matando la cabeza. Pero está mi vieja y no la quiero dejar, ¿sabes? ¿Y solo eso? ¿O vas a extrañar a alguien más? Con mi viejo puedo traer la vida que tenía antes. ¿Eras feliz en tu vida de antes? Sí. Normal. No sé, estoy confundido. Solo espero que hagas lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? Solo tú lo sabes. Mejor me voy. ¡Espera! ¿Qué te pasa? No quiero que te vese nadie más que yo. ¿Qué haces, dicho? ¡Tienes enamorada! Y por si no lo sabía, se llama Sole. No puedes tenerlo todo en la vida, dicho. Tienes que aprender a creer. ¡Aprende a respetar a las personas! Así es mi vida, que de tantas mentiras, por todas las heridas del ayer. Así es mi vida. Buenos días. ¡Ay, Dios mío! Se va a armar la tole tole. ¡Ay, que ñamuela! ¡Ay, serenago! ¡Policía! ¿Dónde está el teléfono? ¡Ay, mía! ¡Jamona, jamona, jamona! ¡Ay, Dios mío! ¡Sole! ¡Está en tu cuarto! ¡No! ¿Ahora te abrís la puerta? ¿Dónde está Vasco? Disculpa, ¿tienes cita? ¡Ay, hazme el favor! ¡Vasco! ¿Dónde estás? Por favor, sal. Necesito hablar contigo. ¡Vasco! No entiendo qué haces acá. Te he pedido que no regreses nunca más. ¡Get out! Leti, amore mío. ¡No me digas amore! Te recuerdo que seguimos casados. Bueno, eso es algo que tenemos que solucionar ya. Yo te pediría, por favor, que mientras más rápido me traigan los papeles del divorcio, mejor. ¡Yo no te quiero volver a ver! ¿Qué te hizo cambiar tanto? ¿Para colmo me preguntas? Todas tus mentiras me decepcionaste. No eres necesito de quien yo me enamoré. Tú querías un hombre poderoso y que te diera seguridad. Y en eso me convertí, por amor a ti, Leticia. ¡Igoto! No, no, nada. Venga, tú no sabes lo que es amor. Si no te quisiera, no estaría dejando tanto. Me voy a ir. Pero me voy a ir con mi familia. Ya te dije que Vasco no está. ¿Y se puede saber dónde está? Está en una reunión con unos clientes. Ah, ¿y tú te quedas aquí mientras él no está? Soy su compañera de trabajo. Bueno, pues yo soy su enamorada. Qué raro. Yo sabía que Vasco no estaba con nadie porque su ex lo dejó plantado el día de su matrimonio. ¡Aló! ¡Señor! No, es que usted no entiende. Es el marido corrupto de la gringa. No, ella ya no lo quiere. ¡Ya no lo quiere! ¡No! ¿Cómo? ¿Que las cosas personales se arreglan en casa? No, lo que pasa es que usted... ¡Señor! ¡Señor! ¡Aló! Ya, escuchame una cosa, compadre. El tipo de la mafia acaba de salir de la cárcel, ¿ya? ¿Qué? ¡No! Está con una pistola apuntando a todo el mundo. ¡Por favor! Mira, ¿sabes qué? Te voy a pintar bien clarito, compadrito, ¿ya? Las cámaras de televisión están viniendo, ¿sí? El noticiero va a estar acá ahorita. ¿Vienes o no vienes? Ok. ¿Qué te dijo? Que viene. Cacito, te voy a robar lo que pasó. ¡No! ¡Suéltala! Vaya, vaya, vaya. Llegó el gaspitero. Retírate de mi casa. Yo voy a ir sin mí, Leticia. ¿Verdad, amores míos? Yo no voy contigo a ningún lado. Ya la escuchaste. Vete. Ella siempre hace lo que yo quiero. No. Ella es una mujer inteligente. ¿Seguro? Capaz de tomar sus propias decisiones. ¿En serio? Es suficiente. Vamos a arreglar esto como hombres. Lo siento, no traje mi llave inglesa. Vamos afuera o te saco a patadas. Inténtalo. No. Por favor, alguien ayuda. ¡Aquí me ayude! ¡No! ¡Aquí me ayuda! ¡Aquí me ayuda! Tranquila. Ya llame a serenaba. Ya está viniendo ya. ¡Losita! ¡No! ¡Aquí me ayuda! ¡No! ¡Tállate! ¡Tállate! ¡No! Hola. ¿Qué haces aquí? Gracias.